Tiene la muerte diciendo Mil llamativos colores Vendame un beso pelona Que ando huérfana de amores El mundo es una arenita Y el sol es otra chispita Y a mi me encuentran tomando Con la muerte en las cantinas No le temo a la muerte Más le temo a la vida Como cuesta morirse Cuando el alma se herirá Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Si estás durmiendo en mi vida Es natural si despiertas Se va la muerte cantando Por entre las nopaleras En que quedamos pelona Me llevas o no me llevas No le temo a la muerte Más le temo a la vida Como cuesta morirse Como cuesta morirse Cuando el alma anda herida Se va la muerte cantando Por entre las nopaleras En que quedamos pelona Me llevas o no me llevas Me llevas Deus Lo pecan todo Me llevas la muerte En que quedamos pelona feeh